Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Habéis trabajado mucho durante esta semana? ¿Habéis practicado el dedoclick? ¿Habéis hecho la gimnasia de dedos? ¿Sí? Oye, ya sabéis que para escribir mejor en el teclado y hacer clic y doble clic, lo mejor es hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Vosotros sabéis que hemos estado juntos tres días en la sala informática, ¿verdad? Bueno, este es el tercero. El primer día hicimos muchísimos ejercicios para fortalecer nuestros dedos, ¿verdad? Incluso estuvimos haciendo un bosque encantado, ¿a que sí? Todo siempre a partir de los libros que nos acompañan y que nos han dado las ideas para aprender a utilizar el ordenador. Porque hemos descubierto que leer en pantalla y leer en papel es muy parecido. ¿Quién es ese de ahí? Leo Mas. Leo Mas. Os preguntaréis quién es Leo Mas, ¿verdad? Bueno, pues Leo Mas es nuestro superhéroe informático. Y él, bueno, pues es un lector de pantalla estupendo. Y nos va diciendo las misiones que tenemos que resolver con el ordenador a través de unos misterios que nos deja aquí en el escritorio del ordenador. Tenemos la gran suerte de tener todos estos libros aquí. Vamos superando pruebas para él y así él disfruta de la lectura también. Le doy a aceptar. Aquí le doy a este que está también más azul enmarcado que es aplicar y mirad lo que tengo de fondo. ¡Adiós! 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 Ahí, 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 ahí. ¡Ya vamos, ahí, ya vamos! ¡Muy bien! ¡Claro! Tica, tica ahí, la pierna. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Y ya no lo muevo! Tica, tica ahí, la pierna. Tica, 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 tica. Quería enseñaros esta página web que se llama Sol. ¿Os acordáis que yo decía que Le Leomás tiene una biblioteca en pantalla? Pues esta es su biblioteca en pantalla, donde nos recomienda un montón de libros. Todos estos libros que hemos utilizado están aquí, en el sol. Aquí tenéis un montón de libros para vosotros y aquí hay una sección de libros para vosotros, para los papis, y os podéis dar de alta para recibir recomendaciones de lectura. Enhorabuena, lectores de pantalla, lo habéis conseguido, ha sido duro estos tres días de trabajo.